y esta es una muy buena noticia para los andaluces en la tierra de la gelatina se realizó la entrega de una nueva ambulancia al hospital municipal financiada con recursos propios y el ministerio de la protección social la nueva ambulancia marca renal modelo 2019 hace parte de varios proyectos que desarrolla la gerencia del hospital san vicente ferrer de andalucía nosotros actualmente dentro del marco del plan de desarrollo institucional del hospital san vicente ferrer tenemos varios proyectos entre eso la humanización de los servicios la participación social y el proyecto inversión de la ambulancia que lo que busca es beneficiar a toda la comunidad usuaria del municipio andalucía cuál fue el proceso para poder adquirir este nuevo vehículo nosotros presentamos un proyecto ante el ministerio de salud a través de la gestión que desarrolló el excongresista ariberto sanabria y con la construcción participaron varios funcionarios del hospital que hacían parte del proceso de seguridad salió en el trabajo ambiente físico la enfermera que apoya toda la parte asistencial también nos acompañó dentro del banco de proyectos un funcionario de la alcaldía la aprobación de la junta directiva al cual también tengo que agradecerle mucho y al alcalde wilson pérez garcía la ambulancia tuvo un costo de 185 millones de pesos cofinanciada con recursos propios y el gobierno nacional si más o menos en el proyecto de inversión estuvo de la ambulancia alrededor de 185 millones de pesos del cual el ministerio de salud dio un aporte de 85 millones y el resto con recursos propios del hospital con el gran esfuerzo que hemos tenido a través del tiempo a través de una estrategia que tenemos desarrollo sostenible financiero hemos podido alcanzar el 101 millón que nos hacía falta para completar la adquisición de la ambulancia líderes sociales destacaron la gestión es un proyecto que el doctor sanabria lo vio de un equipo de profesionales que fueron y lo presentaron necesitaban una gestión ante el ministerio y sin duda en pro de una buena ejecución para el valle del cauca y para el municipio andalucía abrió las puertas hizo las gestiones para que el proyecto tuviera el curso y hoy se pudiese materializar en una ambulancia para el municipio el vehículo entra fortalecer la prestación del servicio de urgencias del hospital en el traslado de pacientes con esta ya son tres las ambulancias que se entregan al servicio de los andaluces y y y y y y y y y Gracias.